Debido a la cuarentena estricta en el Valle de Aburrá, el metro modificó sus horarios para el fin de Semana de Reyes. Recuerde que si no está dentro de las excepciones que están contempladas del toque de queda continuo, usted no podrá ingresar al sistema de transporte masivo. Hoy y mañana sábado el servicio finalizará a las 10 de la noche. Para el domingo y lunes festivo el metro funcionará en su horario habitual, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. El próximo domingo y lunes festivo presentaremos operación comercial hasta las 10 de la noche, saliendo a esa hora los vehículos de los extremos de nuestra red. El metro de Medellín nos mueve la confianza, recordemos que dentro del sistema tenemos dispuesta toda la ruta del autocuidado para que nuestros viajeros se puedan movilizar de manera segura al interior de toda la red. El metro cable de la línea LRB no prestará el servicio comercial entre el sábado y el martes. Los pasajeros no podrán acceder a la estación Alpujarra. La estación Alpujarra no prestará servicio comercial el día de mañana sábado, retomando su operación el próximo martes a las 6 de la mañana como es habitual. Invitamos a nuestros usuarios a programar muy bien sus viajes, a conocer estos horarios. El servicio se seguirá prestando para facilitar la movilidad de los trabajadores esenciales y de quienes se encuentren exentos.